Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Aquí estamos. Te noto enojado con los candidatos. No, no he enojado. Yo creo que Argentina es un país que merece un poco más de seriedad a la hora de cuando vas a definir la importancia que significa una ratificación presidencial o un nuevo presidente de la nación. Y me parece que he escuchado hablar tantas andeses, tantas cosas poco sostenibles desde el punto de vista económico. Yo no soy economista, pero uno tiene años y en los años ha visto, por lo menos puede comparar cosas. Y yo creo que las falsedades en cuanto a economía que dicen y que transmiten a la sociedad me dan la impresión de que es una falta de respeto. No sé si será así. Dijimos hace algunos programas que en campaña... Bueno, vos lo venís repitiendo hace rato. En campaña uno tendría que aplicarle un coeficiente de verosimilitud, digo yo, a las afirmaciones. Y entonces, bueno, la afirmación multiplicarla por 0,5, 0,3, 0,2. A veces cero. Pero sin lugar a dudas lo que ocurre es que en medio de la campaña, en una situación donde el escenario macroeconómico es tan complicado, obviamente la agenda de propaganda en campaña pasa necesariamente por lo económico. Y es cierto que en general un candidato trata de decir cosas que le suenen bien a quien él piensa pueden ser los votantes a los cuales intenta seducir. ¿Y por qué se discute de eso y no de otros temas? Bueno, porque la economía ha golpeado fuerte, porque la crisis, la corrida cambiaria, la caída del nivel de actividad, etc. Ha venido a completar un panorama, hemos dicho muchas veces, Argentina es una economía que si uno mira la performance macroeconómica de 2008 para acá es muy mala. Y si uno juzga al gobierno por aquello que el gobierno dijo que fuera juzgado, que fueron la evaluación sobre los niveles de pobreza, obviamente el mismo gobierno reconoce su fracaso en eso. Y en ese contexto, entonces están esas declaraciones. La situación de la coyuntura además creo que es, digamos, uno podría decir, bueno, después que se instituyó el control de cambios, parece que la cosa viene un poco más tranquila. Me gustaría hablar de tres elementos, digamos, para fundamentar de que uno puede tener la sensación de que está más o menos tranquilo, pero eso no tiene nada que ver con que se haya resuelto algún problema en el escenario macroeconómico. Y digo, las tres cuestiones que uno podría hablar, uno podría hablar de lo que yo digo es el indicador sintético del fracaso del gobierno, que son los índices de inflación. Uno podría hablar de qué es lo que ocurre con la cuestión fiscal y finalmente podría uno decir algo sobre lo que todo el mundo habla, que es el dólar, sé el tipo de cambio real, sé el tipo de cambio nominal, qué pasa con los depósitos en dólares, etc. Y la conclusión de eso, y me adelanto, es que es una situación de tránsito complicada en el que el gobierno camina por un andarivel muy angosto y donde hay muchos que opinan. Entre otros, hay muchos colegas que, digamos, agitan con mucha fuerza el fantasma de la hiperinflación. Hay varios artículos que han venido saliendo del reconocido economista que dicen, bueno, el central está perdiendo la capacidad de control de la emisión, vamos camino a una, seguramente, una hiperinflación, la duda es si va a ser antes o después que asume el nuevo gobierno. Yo, en general, de esas miradas creo que habría que ser un poco un poco más prudente, ¿no es cierto? No se puede proyectar la posibilidad de una crisis más fuerte mirando una variable. Digo, yo miro la demanda de dinero y en función de eso ya sé lo que va a pasar en el futuro. En realidad eso, como digo yo, los economistas debemos tratar de parecernos más a los astrónomos que a los astrólogos y hacer esas profecías de ese tipo. Pero, bueno, digamos, en materia de inflación, lo hemos dicho mil veces, la mirada del gobierno de concebir el fenómeno casi exclusivamente como un fenómeno de naturaleza monetaria, ignorar otras presiones inflacionarias que van por el lado de los costos, de los choques externos, de la inflación inercial, de las pujas distributivas, etcétera, lo llevó a seguir una estrategia que, bueno, el resultado es el que hay. Uno puede tener muchas aplicaciones y decir, bueno, nos perjudicó porque tuvimos un choque externo, porque se cerraron los mercados financieros, o lo que sea, pero el resultado de la estrategia, finalmente, de la estrategia antiinflacionaria fue ese. La idea de que todo se iba a resolver con un cierto gradualismo fiscal, que es el segundo punto que quiero hablar, y que parecía razonable, yo he dicho muchas veces que para aquellos que dicen hay que achicar el gasto público, y dicen, si fuera ministro le digo al presidente, mañana hay que echar un millón de empleos públicos, o suprimir un millón de planes, o bajarle la jubilación a un millón de jubilados, esta idea de decir, bueno, expulsemos gente del sector público, echemos empleados, yo siempre digo que, me parece que si alguien le va a decir eso a este presidente o a cualquier otro, el presidente le va a decir, bueno, vamos a empezar por uno, te voy a echar a vos, porque obviamente es una cosa que no es sustentable políticamente, y el diseño de la política económica necesariamente tiene que tener, digamos, sustentabilidad política. Perdóname, pero es una de las causales, precisamente, del tremendo, digamos, el impacto que tiene la presión tributaria. Sin lugar a dudas. Para eso, ¿no? Seguramente algún televidente recuerda que nosotros presentamos un cuadro sobre el gasto público total de nación, provincia y municipio, y uno ve, bueno, que de un promedio del 25% que hubo entre 1983 y 2004, saltó el 44%. Entonces, por más que aumente la presión fiscal 10 puntos en una década, lo que significa que si aumente 14 o 15 puntos el gasto, voy a tener un déficit, y hablando de déficit primario, es decir, de ingreso menos gasto, antes de considerar los servicios de la deuda. Entonces, digo, eso es un tema que va a estar en la agenda del gobierno que viene, y es probable que la aspiración a ser presidente puede llevar a decir, bueno, a lo mejor con bienes personales, es irrelevante lo que puede aumentar bienes personales, los ingresos del sector público, en los niveles en que se está hablando. Aparte, a veces se confunde el impuesto a los bienes personales con los impuestos patrimoniales, en fin, a eso le vamos a dedicar otro momento. Pero digo, en lo fiscal, sin lugar a dudas, es un tema difícil, difícil de resolver. Ningún gobierno debería hacer lo que hizo el gobierno de Macri, por ejemplo, decir que la inflación era un tema fácil, porque lo que ocurre después es que genera expectativas que no se cumplen y las frustraciones resultan ser, digamos, resultan ser muy grandes. Pero digamos algo del dólar, que todo el mundo habla del dólar, ¿no? Y no de... Ahora se venden en dólar. Todo. Se venden en dólares también, ¿no? Ahora se reciben dólares en lugar de pesos. Bueno, porque lo que sucede es que la corrida cambiaría que lo que es. La corrida cambiaría es que la gente dice que no quiero mal peso, me voy al dólar. Es básicamente eso. ¿Y por qué ocurre eso? Argentina es un país que tiene escasez de dólares, ¿no es cierto? Este gobierno confió mucho en la liberación de los mercados. Nosotros hablamos de las decisiones que oportunamente tomó en materia de negociación de divisas por exportaciones, en materia de permanencia de la entrada de capitales que venían por el negocio de carry trade. Bueno, todo eso finalmente terminó con un control del mercado de cambio. La pregunta es, ¿va a seguir el control del mercado de cambio? Mira, lo único que sabemos, sea quien sea el presidente y sea quien sea el ministro, es que el control cambiario va a seguir. La duda es si va a seguir bajo la forma de restricción a la compra de moneda doméstica o si va a seguir con desdoblamiento del mercado cambiario y va a decir, bueno, vamos por acá para lo comercial y por este lado para lo financiero y el turismo. Esa va a ser la duda. Pero sin lugar a dudas, con el perdón de la reiteración, el mercado cambiado se va a quedar. Si uno mira el nivel del dólar hoy, Nación debe haber cerrado, bueno, cuando salgamos al aire va a estar cerrado el mercado, pero probablemente en 59, 60 o 60 pesos, digamos. Y claramente el gobierno quiere mantenerlo en torno a 60 porque el gobierno sabe que cuando hay mucha volatilidad cambia y la gente se pone nerviosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y si uno dice, ¿qué tal ese tipo de cambio? También mostramos acá que en términos reales es un tipo de cambio razonablemente alto. Te puede decir estas dos cosas, uno dice, entonces nos quedamos tranquilos, el dólar no se va a mover. Y ahí es cuando yo digo, en economía es complicado decir eso, es mi ejemplo del cisne negro, ocurre un hecho inesperado y lo que yo digo, Argentina es una granja que cría cisnes negros de manera tal que no habría que sorprenderse. Mi impresión es que vamos a tener nuevas presiones y movimientos de aquí en adelante y por lo menos en algún momento antes de las elecciones, de las próximas elecciones del 27 y en algún momento antes del 10 de diciembre, probablemente el 28. El 28 quizás le abran la tranquera a los cisnes negros. Es probable que ahí salgan todos los cisnes negros y corren. Guarda. Entonces, digo, pero no es bueno que los economistas, o sea, Keynes hace mucho tiempo, el más notable de los economistas del siglo XX, escribió de que iba a llegar un momento que los economistas iban a ser iban a ser más modestos iban a ser, él decía, se van a parecer más a los dentistas. ¿En qué sentido? Que uno va al dentista sin la pretensión de escuchar a Pitia, a la pitoniza que miraba en esa grieta y decía lo que iba a pasar. No, sino dice, me duele la muela, me lo arregla. Me duele esta otra muela, me lo arregla. Una cosa más modesta. Sería bueno que los economistas hicieran eso. Yo veo, y veo mucho en los medios y nuestros colegas de Buenos Aires, digamos, firmaciones, digamos, sobre todos los temas posibles basados en la presunción de conocer la teoría económica. Así es. Entonces se habla de salud, y eso no es bueno. Pero bueno, estamos en campaña. Todo el mundo tiene algún exceso. Hoy lo escuchaba a un hombre que fue ministro, que yo tengo un respeto por él porque trabajó mucho el tema de los genéricos, que es Ginés García, que después fue embajador en Chile, bueno, lo escuché decir, bueno, la situación económica de hoy es igual o peor a la del 2001. Esas cosas no ayudan. Mira, ni lo ayuda Fernández, porque si se desboca todo, no sé qué va a hacer el día 11. Y por supuesto tampoco lo ayuda Macri. Ginés cree que le ayuda a Fernández y lo perjudica Macri. Pero en realidad eso perjudica las perspectivas generales de la economía y eso no es bueno, sea quien sea el presidente, sea quien sea el ministro. Entonces vuelvo a decir, cuando dentro de unos días a la mañana en una radio digan, bueno, hoy la temperatura es 23 grados, el riesgo país subió a 2.500. El tipo de cambio parece que sube. Le digo a la gente, sobre todo a los que van y compran 100 dólares en la petonal, no vayan. Cuando vean que se abre mucho entre vendedor y comporador, no compren. Porque hay alguna gente que le va bien en eso, pero es la gente que se dedica a eso. Eso es. Exactamente. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!